Breves Internacionales General Motors, el último de los fabricantes que se había resistido a las amenazas del presidente electo Donald Trump, claudicó el día de hoy al anunciar inversiones en Estados Unidos y el traslado de parte de su producción de México a este país. La compañía señaló en un comunicado que al menos invertirá mil millones de dólares adicionales en sus plantas de Estados Unidos, en lo que General Motors no fue tan claro en cuántos nuevos empleos creará dicha inversión, ya que tan solo hizo referencia a que está vinculada a una combinación de 1.500 nuevos empleos. Y en otras noticias, el gobierno británico está preparado para un Brexit limpio y duro, que saque completamente al Reino Unido del mercado único, con tal de recuperar el control de sus fronteras y salir de la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia, dice Theresa May, primera ministra británica. En su tan esperado discurso de esta mañana, May destacó que perseguirá un acuerdo transitorio que evite la caída por un precipicio que temen los sectores empresarial y financiero si terminan los dos años de negociación sin definir una nueva relación comercial con el bloque. La comparecencia de May ha sido recibida con un alza de la libre esterlina después de las fuertes caídas del día de ayer. Y en Cuba hay una situación de incertidumbre. Por un lado, porque Estados Unidos ha empezado a estrechar la puerta de acceso a los cubanos sin visa tras la eliminación este jueves pasado de la política Pies Secos Pies Mojados que permitía a los isleños sin papeles quedarse si pisaban suelo estadounidense. Por otro lado, también está presente la incertidumbre de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, un opuesto acercamiento iniciado por Barack Obama, pero que a la vez ha acelerado las negociaciones para avanzar en el deshielo diplomático con la administración saliente, debido a que Donald Trump ha amenazado con dar marcha atrás si Cuba no hace concesiones en materia de apertura democrática. Hasta aquí mis breves internacionales. Para El Punto Crítico, Laura Brujes.